en las redes y eso no me va a afectar, no me voy a dejar afectar, me están presionando para que me vaya a hacerle propagando un centro de rehabilitación, pero no lo voy a hacer porque la recuperación la consigue uno mismo con su buena fe, con la buena voluntad, no fuerza de voluntad porque no da la fuerza, buena voluntad de la mano de Dios. Entonces por intermedio de la Federación de Artistas Payeranos de Voluntad con su presidente, Arturo Vélez y su vicepresidente, Bill Martins, popularmente conocido musicalmente en el ámbito como tipo, le quiero enviar este video a todas las redes, a todos los que tengan páginas vallenatas para que lo publiquen, porque así como tratan de enlodar mi nombre, también creo que he hecho muchas cosas lindas en el folclor y he brindado mucho cariño, mucho amor, brindo mis notas vallenatas y no voy a llorar, ¿por qué? Porque mi llanto es en el alma, pero sí se los digo, estoy muy pero muy triste con esto porque ellos no tienen por qué difamarme y tratar de ponerse por el piso mientras yo estoy en una lucha. Sí, que he estado coordenado, sí, lo reconozco porque soy un hombre de fundamentos y no oculto mis errores. Así que mis amigos, les pido que me colaboren, por favor todos los que puedan subir este video. Dios les bendiga y aquí está el Rey Vallenato hasta que Dios los permita.